Voy a meterme aquí otra vez Era por aquí, a ver Eso de la biblioteca No sé yo, eh Tenemos ese camino Luego, aquí hay algo que no le quería dar Porque me ha dado miedo Ah, es un ascensor, error crítico Está roto Supongo que será para luego Tenemos esta verja ¡Ah, y se abre! Ya Toman B, Stone El año en que murió, Sulina ¿Es algún tipo de pista? ¿Sulina? No he visto ese nombre en otro sitio hace un momento Era una de las tumbas, ¿no? Ya Antídoto Espera Mirad las tumbas, un segundo Piel de plátano Un conducto Puedo, no puedo hacer nada Voy a, voy a mirar la tumba de Sulina Un momentito ¿Cuál es la tumba de Sulina? ¿Esta? Tele No, pero no le gires la cabeza, hombre Sulina 1805 1872 1805 1872 Tiene que ser 72 Tiene que ser 72 Claro ¡Anda la manivela! He cogido la manivela Voy a abrir esta puerta Que creo que está la señora ¿No? ¿O no? Efectivamente Por fin Oye, ¿cómo lograste entrar? Atravesé la cripta Había un puzzle en una lápida Y una escopeta Y un reloj Vale No te he pedido que me cuentes tu vida Ay, perdón Es broma Está bien, tranquila Ahora hay trabajo que hacer ¿Y tú crees? A ver ¿Qué haces? Sí, creo que este es el mejor sitio ¿El mejor sitio? ¿Para qué? Supongo que usa ese ascensor Así que lo verá Seguro ¿Estás hablando de Darkrow? Sí Oye, ¿podrías ayudarme con algo? Claro ¿Qué necesitas? Necesito despejar esas mesas Y desplegar unos documentos Solo será un momento Con eso bastará Gracias por tu ayuda Pues listo Espero que lo veas Ya que estoy aquí Miraré en la celda ¿Has entrado? No Ya veo Seguramente mejor así Bueno, hasta luego No te metas en líos, ¿vale? Pero no se supone Que yo soy policía También El Atlanta Glow Julio de 1988 Del parque Ya desapareció, ¿no? Informe médico Tratamiento adicional pendiente De acuerdo legal Entre la familia Marshall Y un tercero financiero Doctora Margaret Fielding Hospital Vesbio de Atlanta Muy bien Tarjeta de visita Julie Baron Temida abogada local Ah, que es una abogada 404-555-0129 Vale Pues no mucho más Por ahí Me meto aquí A ver Ah, coño Que está esta aquí Es el cuaderno Registro de toman A ver Ah, vale Son cosas diferentes El jefe y yo Hemos convertido el almacén En una celda de detención A Pike no le gusta Dice que legalmente No podemos retener a nadie Aunque hayan cometido Un delito en el parque Le digo que no es para delincuentes El jefe trae al visitante Aquí arriba Lo encierra a la celda Quiere hacer algunas pruebas Dice que será más rápido Si no tiene que ir Al laboratorio cada vez Cree que es mala idea Traer al visitante A la superficie Especialmente cuando El parque sigue abierto Casi de inmediato Se ve que tengo razón Una niña llamada Elaine Marshall Se mete en la celda de detención Y se encuentra con el visitante Sale herida Y la llevan al hospital Anda, coño El jefe se ve obligado A cerrar el parque Me temo que esto no es el final Sino el principio Delfín, ¿no? Ahí no puedo llevar más antídotos Vale Coño, era cantosa, ¿eh? Digo, coño Y esa baldosa, tío La puerta de la celda se ha abierto Así de sencillo Vale, ¿eh? Me sirve Mira, balas Vendo ¿Tú qué dices, señora? Bueno, aquí estamos El incidente que cerró Country Sucedió justo aquí ¿Te has fijado? Han hecho una limpieza a fondo Por supuesto Eso en sí ya es una prueba ¿Quiere decir que El hecho de que hayan hecho Una limpieza a fondo Demuestra que pasó algo? ¿Algo que querían encubrir? De acuerdo No hay humo sin fuego Dicen No hay lejía sin sangre Oh, qué bueno Voy a empezar a usar esa frase Está bien No hace falta que te quedes Seguro que tendrás cosas que hacer De acuerdo Estás buscando a Edward Crowe, ¿verdad? ¿Sabes dónde está? Quiero entrar en su despacho Creo que está al nordeste del parque ¿Nordeste? Parece que tendrás que pasar Por la mansión encantada Una vez dentro Busca la forma de cruzar Por la pared de atrás Vale Gracias, Julie Pero No estaba aquí la aberración Ahí va y voy Con la linterna a apagar Un botiquín grande ¿Eh? ¿Tú se aminar el cagadero? Bueno, el meadero Huele mucho a lejía Hay sangre ahí debajo, ¿eh? Pero qué tontería ¿Y eso es todo lo que hay en la celda? Coño Vaya puta mierda ¿Le puedo pegar un tiro a esto? ¿Y a esto tampoco? No ¡Ay, qué manera de gastar munición! ¡Dios mío! ¿Qué me faltaba? El ascensor que hemos dicho Que no funciona ¿Por aquí qué había? Ah, que aquí no me he metido Cállate Mira, munición Cada roca tiene incrustados Trocitos de oro Joder Pues trae alguno Para acá, hombre La munición de pistola Hay un montón de piedras En un embudo En la parte superior No me digas El oro se ha roto En trocitos Creo que está moliendo Tubos dorados Me recuerda un poco Mortero y un pilón Pero Los tubos dorados Caen sobre la cinta transportadora Mira Tanque de gasolina Eso debe ser Que hay un lanzallamas ¿No? Supongo yo Y no hay nada Absolutamente nada Tío He cogido munición Lo cual me cabrea Un poco La verdad Vaya Parece que no hay nada Aquí dentro ¿Qué hago? ¿Guarda otra vez? Ah, de momento no Hay que hacerlo De la mansión encantada Pero es un puzlezaco Y no tengo ni idea Cómo se hace La verdad Voy a ir A la caseta chiquitita Objetos tengo Llave, palanca Y ya ¡Hostias! Espera, espera, espera Espera, espera 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 Mira cómo te hago La esquivadinha Es decir Pues la hago a todos La esquivadinha Vale Y ahora de hecho Tengo ¡Ay va que me llaman! ¿Quién? ¿Hola? Escucha No tenía ni idea De para qué eran las raíces ¿Cómo ibas a verlo? ¿Las raíces? ¿De qué estás hablando? Hay siete en total Y las he cortado Las abrí en canal ¿Qué? ¿Las abriste? ¿Cómo? Todas menos una Dejamos una intacta Para la posteridad Pensamos Vaya farsa Pues muy bien Y ahora aquí Puedo usar la manivela Esta Ni se enteran Los bichos Ni se enteran Pero no sé Si debería entrar Por aquí O ir primero A la casita pequeña Yo creo que sí ¿Eh? Yo creo que sí ¡Ay! No da para más ¡Ay! ¿Me llevo la manivela? Sí Me la llevo Tío Creo que es por aquí Estaba la casita Mírala La mini casita Anda Menos mal Que no soy más alta A pasar a rastras Mira las minas Un arma montada Hay una válvula En la parte superior Creo que tiene poco combustible ¡Ah! Carga gasolina Hay una buena cantidad De gasolina Adentro ¿Y ahora qué? Se rompe la cuerda O algo Tirad la rueda ¿Qué? Estoy haciendo algo El mecanismo está incompleto O sea, lo que sea Me falta un objeto Cubo lleno de piedras Cubo Hay algo dentro ¡Láser de escopeta! ¡Oh! ¡Qué bueno, eh! Los enemigos grandes Tienen más salud Que los pequeños Tenlo en cuenta Cuando decidas Con quién combatir Y qué armas utilizar ¡No me digas! ¡Pipa! Me falta un objeto ¿Qué he hecho con eso? ¿Qué habrá dentro? Una pregunta Anda, ahí no hay nada Lleno de piedras Gasolina Y un cuaderno Registro de toman 3 de junio del 86 Contratamos una empresa De excavaciones Las cosas no salieron bien Problema 1 Tardaron demasiado En prepararlo todo Problema 2 Ya se estaba formando Un rastro de papeleo La idea era hacer eso Con rapidez y discreción Y luego Lo peor Empezaron a hacer preguntas Acerca de las raíces Querían saber el tamaño total Y la forma De lo que estaban desenterrando Querían saber De qué estaban hechas Querían saber Cuánto tiempo llevaban ahí Pues así no Obviamente No podían seguir aquí O sea Tiene que haber algo Sospechoso ahí abajo ¿No? Algo returbio Boludo Creo que no puedo Hacer mucho más Si no encuentras La manivela Es porque la tomé Prestada La usé para esconder Ese gran rubí En forma de huevo En la mansión encantada Después guardé La manivela En una caja fuerte Del pasillo Del servicio del sudeste La manivela La tengo Sí, sí La manivela La tengo Pero no sé Qué tendré que usar aquí Me falta algo Esto No Hay que encontrar Algo más Hay que encontrar Algo más La escopeta Tío ¿Cuándo me la vais a dar? Porque he cogido El láser y todo Y cartuchos Tengo un huevo Anda Una granada Todavía no las he usado Pero bueno Vale Voy a ir a lo que acabo De abrir ¿Cómo te gusta La manivela Picarón? Clásico De estos juegos Por cierto Por lo menos En Resident Evil En casi todos Hay manivela Un clásico Voy a ir a lo que acabo De abrir Montería Ahí va Hijo de puta Au ¿Qué? ¿Por qué me ha hecho daño? Reino oceánico ¡Buah! Cultura Agüen Madre Manivelo Aguálvula circular Sí, también Almacén Solo personal El pomo está roto Se abre No se me ocurre Ninguna forma De abrirla Ni pegándole un tiro Como me gusta Disparar Porque sí, eh Y caguen Mira Eso sí le tenía Que haber pegado Un tiro Hostia Marinaco Palacio de Neptuno Los siete mares Bien Bien Balitas Gracias Aquí Puta mierda De una patada También Pero no lo va a hacer No se me permite fumar No entiendo por qué Se abre esa puerta Aquí hay una nota Espérate Podemos hacer que alguien Conecte los aspersores Del teatro Al suministro Principal de agua Ahora está conectado Un depósito de agua Pero no es hermético Así que acabará secándose Hay un ojo de cerradura De oro O sea Necesito la llave De oro Que no la tengo Claro Mira el mapa Ala Give me to me Esto es para pegarle Un tiro Si se acerca Algún bicho Eh cartucho Ya Give me to me Una botella Con antídoto Pero no puedo Llevar más Y esto del suelo Ay me creía Que se podía coger Demolición Que siempre viene Que te cagas Y un botiquinardo Oye botiquines Voy sobrao Eh Que tenemos aquí Buah Esa botella Es cantosa Eh Pero no No es nada Eh He visto que la botella De ácido De la jaula De la sirena Está casi vacía Se podría rellenar Con el tanque de ácido Pero me han dicho Que Crao Lo trasladó Al nivel subterráneo Y no No sé para qué lo usa No se lo he preguntado Mejor Mejor Joder Cuando te dice nada Una vez Yo creo que ya te dice nada Siempre Tesoro De No sé qué Entra el submarino Eh Mira lo que hay aquí Que no lo veía Pero Ay no puedes llevar Más munición De pistola Joder A la aventura De Nemo Se accede Por una escalera Vertical De 4,5 metros No intento utilizar La escalera Si ya hay alguien En ella La aventura De Nemo No es apta Para niños pequeños Mujeres embarazadas Ancianos O personas Con problemas De espalda O del corazón Puta madre A ver Venga Vamos a entrar Al submarino A ver Que aquí Ah Podemos guardar Y tal y tal Oh Pero son escopetas De coña Creo que no funciona Probar Nada Despego Así Eh Lleva una Lleva una combinación Eh Mira Te lo pone ahí Medusa Vaya No pero Bueno Luego Luego empezamos A disparar Porque si no La vamos a cagar Vale Estos son los consejos De siempre Tenemos un botiquín Gordo No puedo llevar más Mira lo que hay dentro Caja fuerte Número 21 Los efectos personales Del capitán Nemo No se abre Quizá hay alguna Forma de abrirla Normas del mar Pulpo Más 2 Tiburón Más 6 Medusa Menos 5 Ah Vale 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 Pulsar el botón rojo Para restablecer Tu puntuación Pulsar Hay que disparar No se si eran 5 veces Al tiburón Mierda No quería hacer eso A ver Tiburón Eh Oh Y una escopeta Parece auténtica Encuentra Encuentra la escopeta Logro desbloqueado Bien He cogido la escopeta Ya está Ya no hay nada más No en el armario Mira para que era La combinación aquella Tío Vendo Voy en bien ¿Cómo cambio yo la escopeta? Tiene que ser manualmente ¿No? Supongo ¿La lleva equipada? Sí Y ahora Apunto Dos tiros De dos en dos Los disparos Acción Carta manuscrita Oye ¿Cómo va todo? Tengo tu envío Todos los sistemas Están en marcha Y la parte importante Tengo un gran comprador Para el oro Tuve que montar Algo de espectáculo Cuando visitaron el sitio Pero creo que me salió bien Se me ha ocurrido algo Acerca de las piedras Que estás usando Para las menas ¿Crees que alguien de por aquí Se dará cuenta De que no son de Brasil? Verán que son de Georgia Quizás es que me preocupo demasiado Marf Joder No sé Todas las notas Que he ido cogiendo Visión de pistola Puedo llevar eso Y ya está ¿No? La botella No parece que la pueda coger ¿Qué es? ¿Una moneda? Ah no Porque hay más por ahí Por el suelo No lo sé Voy a guardar Guardado Ahí Me haría un botón Para cambiar rápido De arma Pero no No lo hay Tío Y no parece que haya Nada más aquí dentro Era para conseguir La escopeta Parece Y además de una sala De guardado Claro Y por quitarme La escopeta Yo creo que me va a poner De momento La pistola Pero que cipotes Me estás contando Y ese tío Que lleva en la mano Pero what? ¿Qué hago? Corre Corre que viene Ay Que me Caigo en la trampa No viene Hasta aquí Que bicho Más pesado Hola Señor Grandullón Espérate Mira lo que hay aquí Hola Hola Sígueme Sígueme A ver si pisa la trampa Señor Grandullón Estoy aquí ¿Pisará la trampa o no? Estúpido Ahora he sido yo Un poco estúpido Tengo Grandullón Tengo usted Pa' aquí Hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está vivo? ¿Está vivo A la muerto? Había que rematarlo Bien aprovechado Ese disparo La verdad Esto lo podía abrir Sentimos Está cerrado Desde el otro lado O sea El restaurante Se entra Por otro lado Vale Cas Ya pues No sé ¿Cómo entra A entrar El tesoro Este? Cuño ¿Por qué De repente Estoy en Fine Is A Freddy Máquina Recreativa No hay Corriente Subgirl Algunos niños Se han quejado De que sus Récords No se están Guardando No hay Música Hostia Supongo Que las máquinas Reinician Las puntuaciones Cada vez Que las Apagamos No sé Si eso Tiene que Pasar Pero no Voy a Arreglarlo Les da A los niños Una razón Para seguir Viniendo Hombre Si piensas Como un Empresario Sí La verdad Tía de Antídoto Y ese Te meto Un disparo ¿Eh? Oh Que triste Oh Que triste Mira donde hay un botiquín No puedo llevar más ¿Cómo veis de salud? A ver Voy en bien Aplicamos uno Lo cojo Ya ves tú El problema Extintor Este Será algo No Cartuchos Ah no Como veo Cerradura de plata No tengo esa llave Todavía Siente Disculpe las molestias Fuera de servicio Espera Hay una nota Detrás Comprobar Ver la nota Establece las puntuaciones De los juegos De recreativa La puntuación de delfín Debe ser el doble Que la de sirena La puntuación de bote Debe ser el doble Que la de delfín La puntuación de tiburón Debe ser el doble Que la de bote Una especie de ecuación Tiene pinta El Atlanta Globe Agosto del 88 Crowd Country Anuncia su cierre repentino Aunque su popularidad Ha disminuido En los últimos tiempos No ha habido indicios públicos Hasta ahora Del cierre inminente Del parque de atracciones local Crowd Country Sin embargo Muchos visitantes Se vieron rechazados Para su enfado Cuando se presentaron ayer En el parque Y se encontraron Con las puertas cerradas Se especula Con que esta repentina decisión Tenga algo que ver Con el incidente De Lane Marshall Del que se informó Este periódico Hace dos semanas Edward Crow El propietario Ha dicho No tiene nada que ver Con el incidente de Marshall Es solo un cierre Por reformas Pero eso no concuerda Con el hecho De que la gente Tenía entradas reservadas Para visitar el parque Esta semana ¿Qué está pasando Señor Crow? Pregúntale Pregúntale a B Hola Tipo raro Eh Podrías no apuntarme A la cara con esa luz Ya me duele bastante La cabeza Ah Que quiere que desactive ¿Quién eres? Nunca te había visto antes Me llamo Mara Agente Mara Forest ¿Estás de coña? Es como una versión femenina De mi nombre ¿Cómo te llamas? Mark Marv Por supuesto Marvin Trumblet ¿Qué haces aquí? ¿Eres un empleado? No Pero trabajo con Ed Somos digamos Socios comerciales Este es el de las notas Edward Crow Eso es ¿Sabes dónde está? Iba a hacerte la misma pregunta Ah mierda Al final lo ha hecho ¿Verdad? ¿De hecho qué? Oye ¿Qué edad tienes? La suficiente Bonita pistola Por cierto ¿Qué es? ¿Una Browning? ¿Un Colt? Ah Sí Eso Marvin ¿Qué clase de trabajo Haces con Crow? Normalmente trabajo En el extranjero Solo he vuelto Para hacer una visita Pero Crow Ha desaparecido Qué inoportuno Estoy bastante segura De que sigue por aquí En alguna parte Mira Quería usar el ascensor Del noroeste Pero Tolman acecha por allí ¿Tolman? Sí Ya sabes El tipo de las excavaciones De raíces de Ed ¿Raíces? ¿Qué? Quizá podrías probar El ascensor del suroeste Tal vez funcione Espera Los ascensores están rotos ¿Verdad? Ah Eso depende ¿De qué? Sí Creo que mejor me voy Nos vemos Mari Estoy equivocado con el nombre Pero bueno Y habrá que dar la luz En algún momento aquí ¿No? Supongo Supongo que sí ¡Qué triste! Eso ¡Caza! Ya está Me pinta Vamos a ver Pasillo luminoso Ya Una granada Estupendo De momento no he usado Ni una ¿Eh? Hay una foto Pero qué coño Esa X Es sospechosa ¿Eh? Han puesto Yo creo que Para pardillos Como yo Una caja de madera Oigo algo respirar Dentro No sé yo ¡No! ¡Pero no! ¡Pero no! No ha pasado nada No Joder Me creía que iba a salir Un monstruo o algo ¿Dónde está el teléfono? ¡Ahí va! ¡Qué susto! Hola El primer visitante Emergió del estanque Hace dos años He estado pensando Debió de ser a propósito El momento Quiero decir ¿Hace dos años? 1988 Debió de haber sido Una especie de intersección Un punto de giro crítico Por así decirlo Lo bastante tarde Como para que hubiéramos Desarrollado la infraestructura Necesaria Lo suficiente Como para que Bueno Lo suficiente Para que no fuese Demasiado tarde Supongo Vale ¡Ah! Amigo Ahora Abro aquí Y tenemos Un atajo De puta madre Claro Hombre Claro Claro que sí Joder Más balitas El mapa Los mapas No los estoy ni mirando Por cierto No los estoy ni mirando Tío No se abre Y no hay ojo de cerradura Hay un letrero Pero está en blanco Darle una patada Ah Hola El letrero Se ha caído Que el registro Diga que resolví El problema Con violencia Hay un ojo de cerradura De plata No tengo esa llave Todavía No Espera Nada más que me dan Mierda En las En los contenedores De basura Tío Restaurante Ah Por aquí voy Al restaurante Anda Con físicas Y todo Pues el del teléfono No es pesado También Hola Lo peor es que En realidad no me interesaba El oro Me daba igual El que lo quería Era mi padre Fue el quien decidió Comprar la tierra Años después Cuando murió Dejó todo Crow Country A mi nombre No me quedaba otra Que volver Acabar lo que había empezado Espera ¿Su padre era el dueño Original del parque De atracciones? No Crow Country Es el nombre De la tierra Esta tierra O sea que No se llama El señor No se que Edward Crow ¿No? Realmente Mira las moscas Y todo Tío Una estatua Las frutas son amigas Es bueno saberlo Sí La verdad es que sí Aquí hay un botiquín grande Voy a llevar más Si es que soy puto Amo tío Mira más cartuchos ¿Qué? Dentro hay una especie De monstruo marino Luego un tiro Eh Dos notas Palacio de Neptuno Cumpleaños Haz que los padres Coloquen los regalos Dentro del cofre Del tesoro Durante la comida Dale el tridente Al niño Los monstruos marinos Se volverán hacia el tridente Cuando esté de cara Al tridente Cantarán Siempre que el tridente No esté demasiado lejos Si los cuatro cantan El cofre se abrirá Entonces el niño Podrá sacar los regalos Del cofre Ah Nota Los monstruos marinos A menudo se atascan Y no giran correctamente Basta con darles un golpecito Para que se pongan en marcha Vale, 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 vale A la dirección ¿Podemos cambiar el código De la puerta principal Por favor? Es demasiado fácil de adivinar ¿Es el valor predeterminado De fábrica o algo así? Esto es un problema De seguridad No me digas Que uno de los códigos Que me he pasado Va a ser Uno, dos, tres, cuatro Es que no me jodas, eh Cuaderno Registro de toma En 30 de marzo Del 1988 El jefe ha comenzado Los experimentos Con el estanque Engancha una llave A una larga cadena Y la baja despacio Espera 25 segundos Y la saca de nuevo La llave ha cambiado Es demasiado larga Algunas veces Demasiado corta En otros intentos La forma es distinta O cero, 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 cero Sí, también puede ser Sería cuestión Anda Presa soleada Clima lujuriosa Ponche de piña O uva fardona Ya podía haber habido Maracuyá Lo único a lo que soy alérgico Que yo conozca Para haberlo echado Aposta ¿Qué prefiero? Una lima Ah, es una combinación El vaso está lleno Pero no quiero beberlo Es una combinación Hamburguesas Patatas fritas Nagues de pollo Exactamente lo que cabría esperar Joder Estoy casi siempre A tope de botiquines Tío Soy putísimo amo ¿Eh? No puedo llevar Más balas de pistola Tío Muchos residen A las espaldas ¿Eh? ¿Y el tridente Dónde está? Este es el código Que dice Cero, cero, cero No puede ser Uno, dos, tres, cuatro Muy fácil Mejor, mejor Vale Pues aquí yo creo Que no puedo hacer nada Hasta que tenga el tridente No Necesito el tridente Vale Espérate Voy a volver Que me dejé algo ¿Eh? ¿Habéis visto Que había una cara ahí? Había una cara ahí ¿Verdad? Pues que me estoy Volviendo loco No me quiero acercar Mucho a la caza Arcade Por aquí Ah, pero el arcade Es de donde vengo ¿No? Sí ¿Y por qué hay luz Aquí Y no hay luz En la otra sala? ¿Por qué? Cosas del guión Pongo yo que sí Había algo ahí dentro Tío Había algo ahí dentro Pero qué coño Oye Ed ¿Qué tal? Próximamente Habrá una inspección De la mina Nivel nacional Acojona Alguien me dijo Que comprueban Las menas de mineral ¿Es que las comparan Con las de la zona? Luego otra persona Me dijo Que nunca hacen eso Pero que lo harán conmigo Porque sospechan algo Así que envío Una caja con piedras Y tierra Avísame cuando te llegue Los contenidos Fueron gratis Obviamente Pero los costes De envío De algo tan pesado Han sido carísimos Pero si nos permite Burlar a los inspectores Mar No me dan nada bueno No me dan nada bueno Los estos de basura Mira más cartuchos ¿Cuántos cartuchos tengo? 12 más 2 14 cartuchos Bueno No es tanto Las zonas de excavación De raíces Deben permanecer cerradas Cuando no las estén usando Si necesitas acceder a ellas El interruptor Que abre todas las puertas Está en la sala de descanso En la zona subterránea noroeste ¿Qué palanquita? Panel de madera Puedo ver la sala de estar Pero que tontería ¿Para qué? ¡Ah! ¡Ah! Amigo Vale Mira donde estoy Espera Vale Y ahora mi pregunta ¿Qué me falta por hacer? Voy a hacer un guardadín Ahí parece que falta algo En esa pared Mira Parece que falta algo ahí Van 5 guardados De momento De momento Vale Pues A ver Voy a Voy a hacer una movida Hay una cara ahí Tío Y me acerco a la caja ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué coño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pero no te atasques ¡Muere! 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 ¡Cabrón! ¡Puta! Espera ¿Vamos a estrenar la escopeta o qué? Te parece duro Este hijo puta ¿Eh? Toma Pureza ¡Cabrón! Al ha muerto Este bicho ¿Qué me ha dado? ¿Me ha dado algo? ¡Eh! 2-1-0-6 Pero tío ¿Y pa' dónde coño Es esa contraseña Tronco? Porque No hay No hay ceros En las ¿Puedo? Error crítico No ha pasado nada Debe estar roto Esto es la cerradura de plata Quiero ir al restaurante otra vez 2-1-0-6 Tío ¿Pero y dónde meto yo esa contraseña? Ahí va Sin querer No lo sé No lo sé Este bicho Es la primera vez que le veo No ha salido en ningún otro lado Hijo puta Launch Vale Hay que ir pa' Acá Por aquí Voy a atravesar la puerta Pero creo que me va a sacar fuera ¡Eh! Hay luz ahora aquí Hay un pavo ahí Míralo Bueno, uno Uno detrás de otro Espera, espera, hombre ¡Hala! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale 2-1-0-6 ¿Dónde tengo que meter esa clave? Si ninguno de los candados Que me he encontrado a lo largo del juego Permite ¡Ahí va! Permite meter claves con ceros ¿Aquí he entrado? Sí Al tesoro este sí he entrado Sí Precaución, eh Aquí no puedo Hay vapores que salen de un conducto en el suelo Huele fatal No quiero acercarme ¿Qué? ¿Por qué hay una sombra de un tiburón? Mira, balas Las he visto antes Yo creo que no lo puedo abrir No Tampoco, ¿verdad? La de cerradura de oro Ah, son sombras que serán de atrecho Porque ahora ha salido una de una medusa ¡Mira este, qué pesado! ¡Yiii! ¡Coño! Por ahí vas al restaurante Esto estaba cerraísimo Solo personal No se abre No se me ocurre ninguna forma de abrirla Joder, las doy una pata antes a una puerta Y a esa no le puedes dar una pata ¡Au! ¡Puta madre! ¡Qué bichos más pesados, eh! Ya está, ya tengo un bicho que odio En Crow Country Las babositas Unas babositas ¡Puta madre! No tengo una batería ni nada, tío ¿Pero qué me falta? Voy un momento al principio Que voy a ver si puedo hablar con el... Con el pavo aquel que dejé en el coche A ver si me da algo No puedo Ah, por aquí, ¿no? Creo que se salía Ah, y aquí había un... El maletero de este coche Cerradura de plata Ah, pero no la tengo la llave Mira este ¿Cómo te encuentras? Estoy bien ¡Anda, logro! Habla con Arthur cuando esperan el coche Ah, puedes ser sincero La pierna te duele mucho, ¿verdad? Sí, está palpitando La noto rara Y te duele la cabeza Y sientes náuseas Como lo sabías La cosa que te hirió También me hirió a mí No ha sido exactamente la misma Pero bueno Tengo que ir al hospital Mara No te muevas de aquí, ¿vale? Estarás a salvo en el coche Está rayado Está rayado Está pensando Voy A morir ¿Qué? Sale mierda de ahí No puedo hacer nada No puedo hacer nada Tío, la llave de plata ¿Dónde coño está la llave de plata? ¿Qué? ¿Ponía? Hay sangre en el suelo ¿Qué ha pasado aquí? Joder ¿Y te lo preguntas? Es que Pues no Necesito la llave de plata ¿Que dónde estará? Buena cuestión Muy buena cuestión, sí Esto es lo de los tickets Que me han dicho antes Que no quería comprar tickets Esto Está cerrado Puedes mantener pulsado B Anda, esto no lo había leído O RT para correr La ventaja de utilizar RT Es que te permite usar Para girar la cámara Ah, pues también es verdad Bueno, aunque yo me apaño bien En verdad Puedes girar la cámara con tal Además, la cámara enfocará Hacia delante deprisa Cuando pulses RB Para usar tu arma Menos mal Eso Antídoto Pero no No, voy a tope Es que voy a tope Voy a darme un recorrido Así por zonas Que ya haya visitado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!